En AFP Modelo creemos que es importante el testimonio de nuestros afiliados. Escuchemos. Yo solía ser el macabeo del grupo, entonces hablé con mi señora y me cambié a AFP Modelo. Y ahora soy el macabeo que aumentó su sueldo. ¿Cómo es posible esto? Simple. En AFP Modelo pagas menos comisión que en otras AFPs. Por eso, con nosotros, tu sueldo aumenta. Cámbiate en afpmodelo.cl. AFP Modelo. Más rentabilidad, menos comisión. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de su AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl.